Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión vamos a hacer un análisis completo de todo lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas, así que no te lo pierdas y vayamos ya con el vídeo. Y bueno familia, pues ya estaríamos en el PC y vamos a analizar lo que está pasando en el día de hoy, porque la verdad es que yo creo que es un antes y un después, no solamente por lo que os voy a contar, sino por lo que ha pasado. Creo que en los próximos días, meses y años tendremos un crecimiento súper interesante en el mundo de las criptomonedas. En este caso ya sabéis que yo invierto en criptomonedas principalmente en Bitcoin, estoy haciendo holding desde hace ya bastante tiempo y en este caso si queréis comprar vuestras primeras criptomonedas os dejo un vídeo por aquí arriba donde podéis comprar en Binance, el mejor lugar, el más seguro y el que tiene más volumen de compras y de ventas y muchas criptomonedas que no os podéis perder. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues hoy Tesla ha anunciado que ha invertido un total de 1500 millones de dólares en Bitcoin. Esto es súper interesante, no solamente porque ha impulsado el precio, sino porque también otras criptomonedas se han visto beneficiadas y aparte también ha hecho que el mercado de criptomonedas cada vez consiga tener un poco más de repercusión en todo el mundo. Y puede ser que otras empresas, que ya os voy a anunciar al final del vídeo, otra empresa que podría estar implicada próximamente en la compra de Bitcoins, pues esto lo que hace es crecer el sector y cada vez pues el Bitcoin pueda alcanzar precios que realmente son inimaginables. Veremos qué pasa en los próximos meses, pero sí que es cierto que vienen meses muy interesantes. Entonces, tras la compra de Bitcoins, en este caso de Tesla, vamos a irnos directamente a TradingBit, vamos a analizar lo que ha pasado. Alrededor de la 1 y 40 han anunciado de forma pública la compra, la adquisición de Bitcoins por parte de Tesla. Ya sabéis que tienen que, igual cualquier empresa americana, tiene que anunciar todas las inversiones que hacen. Y en este caso, ya estáis viendo que el movimiento ha sido en apenas 20 minutos ha pasado de valer unos 39.200 dólares a ponerse directamente en 43.200 dólares. Realmente, esto es un movimiento súper interesante. De hecho, ahí lo tenemos de aproximadamente un 10%. O sea, es una maldita pasada en 20 minutos. Esto ha sido por Elon Musk, porque en este caso, ya sabéis que también últimamente ha estado bastante metido en temas de Dogecoin, de Bitcoin, apoyando lo que será el mundo de las criptomonedas, de su futuro, de su viabilidad. Y en este caso, pues, estamos viendo cómo el precio se ha disparado, se ha consolidado. Sí que este toque ha mantenido, pues, un higher high. En este caso, haciendo un all-time high incluso, porque lo que ha hecho es romper el máximo anterior que teníamos desde el 8 de enero, perdóname, de 2021, inicios de año. Y en este caso, pues, una gran vela alcista, muy impulsiva, que puede crear una nueva tendencia. En este caso, estamos viendo cómo el precio está corrigiendo. Veremos si se mantiene por encima de la media móvil de 5 minutos o la rompe. Si la rompe, no pasa nada, ya que el movimiento ha sido bastante, bastante impulsivo. Por lo que el precio se puede consolidar por esta zona. Veremos que en los próximos días, seguramente, el Bitcoin vaya haciendo un movimiento alcista poco a poco. Al menos hasta la cifra de los 60.000 dólares estábamos estimando. No lo he hecho en ningún vídeo, pero sí que tengo mis análisis y creo que podría llegar perfectamente a los 60.000 dólares en los próximos días, semanas, meses. Pero yo creo que a finales de año tendremos una cifra bastante interesante. Entonces, después de la compra, ya sabéis, pues, que en este caso no solamente se ha visto afectado Bitcoin. También en este caso, pues, hemos tenido otras criptomonedas. En este caso, DOT está haciendo un movimiento bastante interesante. También ha coincidido un poco cuando el Bitcoin, pues, ha disparado. Pero bueno, al final son monedas que hacen sus propios recorridos, sus propios movimientos. Pero pese que el Bitcoin ha subido bastante enormemente, cuando el Bitcoin sube mucho, lo que hacen las altcoins, cualquier moneda que no es un Bitcoin, lo que hacen es bajar. Y en este caso estamos viendo que el mercado más o menos se ha mantenido en verde. Al menos las que yo tengo aquí más echando un ojo. Y esto es súper interesante. Pero bueno, vayamos también a por el otro movimiento, porque en este caso, ya sabéis, que si en este caso nos vamos a directamente Elon Musk, vamos a buscarlo. Lo tenemos por aquí, Elon Musk. Vais a ver que recientemente ha estado tuiteando cosas bastante interesantes. Al menos en cuanto a Dogecoin. Ha empezado a trolear, ha empezado a poner tweets, pues, bastante, bastante graciosos. Pero bueno, también un poco para calentar el ambiente. A lo mejor es porque ellos, obviamente, al ser el CEO de Tesla, Elon Musk, ya sabía que iban a hacer este tipo de inversión. Entonces, lo que ha hecho, básicamente, es calentar un poco el mercado, calentar también las redes sociales. En este caso, ha sido esta mañana. Yo estaba en el CrossFit, he cogido el móvil, he visto el pump que ha pegado Bitcoin y ya he intuido que podría ser por Elon Musk o algún tipo de empresa. En este caso, estaba en lo correcto. Ya estás viendo, pues, que ha ido calentado Dogecoin, ha calentado bastante estos días y esto se ve reflejado directamente en su precio, que lo tenemos justamente aquí. Y estamos viendo como los precios del Dogecoin están haciendo unos movimientos bastante, bastante volátiles. En este caso, es pura especulación, es un poco gambling, incluso movimiento. Yo no recomiendo invertir en Dogecoin, más que nada, porque puede salir bien o puede salir mal, pero es una maldita lotería. En este caso, ya sabéis que es una moneda totalmente en forma de meme. Se creó para los memes, para los cajas, pero es que estáis viendo que desde más o menos el 28 de enero, ¿vale? Que lo tendríamos justamente por aquí, el movimiento que ha pegado ha sido de ni más ni menos que de 1.135 de porcentaje. Es una maldita pasada el crecimiento. Obviamente, el retroceso fue merecido. En este caso, se mantuvo en la media móvil de 4 horas coincidiendo, pero si os fijáis, haciendo mínimos crecientes. Por lo que me intuyo que Dogecoin, viendo un poco también cómo se está comportando Elon Musk, que también otras personas que están haciendo referencia a Dogecoin, podría mantener una línea alcista en los próximos días, semanas. Pero a largo plazo, obviamente, no os voy a recomendar Dogecoin, como os podría recomendar Link o incluso DOT. En este caso, pues simplemente para especular, para hacer un poco los jajas, tener vuestros Dogecoins. Pero poco más, es una moneda que realmente no va a hacer gran cosa en el mercado. Yo al menos me mantendría al margen por el momento. Y bueno, pues ahora sí que sí, lo que vamos a tener en cuenta es la noticia que han publicado hace escasos minutos. En este caso, se está rumoreando de que Apple podría ser la siguiente compañía en comprar Bitcoin. Bitcoin. Digo esta noticia porque básicamente es un rumor, pero como cualquier rumor, pues siempre tiene algo de verdad. Y en este caso, pues es una cuenta de Instagram, perdón, de Instagram, no de Twitter, que es bastante, bastante eficaz. La suele clavar bastante. En este caso, ya estáis viendo, pues en español sería, se rumorea que Apple es la próxima empresa en comprar Bitcoin. Si vamos al artículo, en este caso, yo no tengo la cuenta premium del CNBC, pero sí que es cierto que el artículo lo podemos ver y que esté aquí, pues obviamente tiene bastante importancia. Y estamos viendo, pues que recalca que podría ser la próxima empresa. Más que nada porque Tesla, al ser un referente no solamente a nivel de coches, no solamente a nivel también aeroespacial, no solamente a nivel de energías renovables, sino que también es un referente en un poco estructura de empresa. Como piensan, son bastante visionarios, van siempre un paso más adelante de cualquier otra empresa. Es lo yo bastante Apple, sinceramente. Quería romper un poco con la normalidad, lo tradicional. Y en este caso, pues me creo, sinceramente, de que Apple pueda invertir. En este caso, si estamos hablando de Apple, puede ser que incluso luego Microsoft, puede que luego venga Facebook. Realmente estamos preparados por lo que se viene. Yo creo que ahora mismo lo que hemos hecho es destapar un poco el niño pequeño que podría ser Bitcoin. En este caso, estamos viendo como Bitcoin, pues, ha pegado un buen estirón ahora mismo, pero ya está con cifras bastante, bastante importantes. No estamos hablando de 20.000 dólares ni 30.000 dólares. Estamos con 43.000 dólares al día de hoy, en este momento que estoy grabando el vídeo, por lo que yo imagino que esto puede ser el inicio que estamos esperando para alcanzar cifras. No estamos hablando de cifras astronómicas ya de 100.000, 200.000, 300.000, pero podría empezar a alcanzar esos targets que muchas personas ya están deseando. Yo soy una persona que se dedica básicamente a holdear criptomonedas. Sí que es cierto que hago trading con criptomonedas, pero a largo plazo solamente voy con el Bitcoin. Y luego sí que es cierto que tengo un 5% en Link. Es únicamente lo que tengo. Sí que estaba especulando un poco con Ethereum. Lo que pasa es que lo vendí unos días atrás, ¿vale? Saqué bastante tajada, de ser sincero. Pero para el momento, ahora mismo, lo único que me interesa es Bitcoin. Todo lo que estoy consiguiendo lo meto en Bitcoin, acumular más Bitcoins, más Satoshis y al final es la moneda principal y la que seguramente mantenga un poco el nivel del mundo de las criptomonedas. Como más suba el Bitcoin también se va a revalorizar todo mucho más porque más personas lo van a conocer, más personas lo van a invertir y como hemos dicho siempre, empresas como Paypal que puedan facilitar los pavos de criptomonedas desde su propia plataforma, pues todo, todo es súper interesante y hasta el momento, pues todo son buenas noticias. Veremos cómo corrige en las próximas horas este gran latigazo del Bitcoin. Igualmente, por análisis técnico, este momento tenía que pasar ya o ya. Así que si se mantiene más o menos por lo que sería el anterior máximo, que sería alrededor de los 42.000, si se mantiene por encima de los 42.000 ya es bastante interesante, se podría consolidar en esa zona, básicamente haciendo pues esto que tendremos justamente ahora aquí marcado, os lo voy a enseñar en grande. Tendríamos esto aquí y yo creo que el precio podría mantenerse perfectamente en esta zona para luego aguantar unos cuantos días y luego seguir el crecimiento del precio. Así que básicamente esto sería un poco mi aportación en la comunidad de criptomonedas. También me gusta a veces especular porque aquí al final cada uno dice la suya y luego cada uno sacará sus conclusiones, pero yo veo más o menos el mercado así, lo veo con muy buenos ojos. Creo que pueden haber movimientos súper interesantes. Sí que es cierto que ahora mismo LINK, que es una de las monedas que yo aprecio bastante más a largo plazo, porque estáis viendo que desde hace ya prácticamente el 23 de diciembre lo único que está haciendo es subir de precio y pues hemos hecho un buen profit. Yo realmente compré creo que las zonas de principios de año que eran el 2, el 1, pues mira, era por aquí donde compré yo, pues os podéis hacer una idea del profit que tenemos. Yo en este caso no he retirado nada, no estoy retirando nada de Bitcoin, no estoy retirando nada de LINK, en este caso voy muy a largo plazo y veremos en los próximos días si salen nuevas oportunidades para comprar algunas criptomonedas. Así que bueno familia, espero que este vídeo os haya encantado. Un vídeo un tanto diferente, pero quería hablar también un poco de la situación actual del mercado y si queréis más vídeos analizando un poco lo que está pasando, las noticias, etcétera, etcétera, no tengo ningún problema en ponerme en el ordenador y grabar un poquito mi punto de vista, mi aportación para que vosotros también podáis valorar según vuestro criterio. Así que bueno familia, esto es todo, como siempre yo me despido, un saludito y hasta luego. Chao, chao.